Hoy que tan callado, ¿te la que ahora marihuana o qué? Uh, my P, one P, one P, one P, two One T, del King, del Danzol Cultivos en mi habitación Cuida, cuídala Las muñas de todo color Las quitas con un gran culón El bajo aumenta la presión Tue la, la Prende, mami Prende, 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 mami Prende, 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 mami Dale, dale, prende, mami Desemoñe un caballo y dale, prende, mami La mami es push Vendió unos el creepy Rata, los hippies Vuela, 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 mami Me pedí un viajecito sin maleta La creta en mi zona con un bate en la boca En bicicleta No prometo amores pa' que nadie a mí me lo prometa Una tipa que de cualquier sujeto se sujeta Toca carca, ponte la pila No es bueno que mezcles marihuana con tequila Yo sé que prende, se te nota en la pupila Sábado hay fiesta, entonces viernes se depila Tengo la muñeca que te pone caliente Pa' gastarla y pa' ir de presidente Quiero a la gente que prende presente Que el filita es criminal La gente pide danzar La nena quiere bailar A Mari te voy a presentar Por ahí viene la negra que tiene tu voz Dale prende, mami, yo sé que tú se tata Le monta las niñadas y te gusta el bandillaje Pura verde limón yo te traje Pa' que te decidas ladies sin mucho visaje Le pásame el gringo en la focha y el cuero Mamá suave que ya estoy que me fumo Yo tengo un mal dieta flow, carcelero Pa' el coche y menea botando humo Te la de loca, dime cuál es la nota Váyate un ratito y a tus amigas con boca Esa limpiecita que no estén de boca a boca Que consuman creepy pero que no se vean focotas Dale prende, traje muñeas verdes pa' los duendes Soy tan hijo de puta que se ofenden Pero no estoy en mente, soy el referente Soy el dancer que pide la gente Un trago de aguardiente que me voy pa' Medellín Y tu novio sabe que él está de como tinder Síguelo brotando que te sale el aladín Que el más duro en eso ustedes saben, soy yo el king Desenmoñan, rola y prende, mami Prende, 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 mami Desenmoñan, rola y prende, mami Prende, 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 mami Vente y prende, mami Desenmoñan, cobolla y dale, prende, mami Danza el perro, amo un cuarquín Cruzalo, hazlo y prende otro, mami Dale, dale, prende, mami No cojas distancia Siempre dice que le gustó yo Porque soy mera elegancia Colecciona juguetes y no los de la infancia Que tú me gustas, valga la redundancia Prende pa' matar la ansiedad Tú eres mala pero eso es un buen acto de caridad Rodeado de mujeres pero quiero soledad Tengo ahorita el submarino pa' bajar a tu meda Afluye un rato tu creatividad Arriba abajo tienes su seguridad Nueve redes cobran por publicidad Enrólalo, préndelo, préndelo Mamá Maríaco Prende en dos sapos neve y roca Demoniaco, olvide en mi cama Brincando suena el chocoplaco Mamá Maríaco Prende en dos sapos neve y roca Demoniaco, olvide en mi cama Y cuando suena el chocoplaco Prende mami Prende, 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 prende mami Desengueña el roly, prende mami Prende, 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 prende mami Prende, 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 prende lo ya Prende, prende, prende lo ya Le llegaste al código